Dentro del ciclo Cine Bajo las Estrellas, organizado por la Gerencia de Cultura de nuestra Municipalidad, grandes y pequeños disfrutaron la película Lluvia de Hamburguesas, en la función al aire libre en el Parque Reducto Nº 2. Es un espacio muy creativo para compartir con los niños en familia. Muy chévere, para mí este lugar es muy natural. En cine no se ven como las estrellas ni la naturaleza, en cambio aquí sí. Muy bueno que hagan esto en el parque y para los chicos, grandes, para todos. Siempre hay, siempre, bueno, siempre vengo a ver algunas buenas películas, como esta. Cine Bajo las Estrellas seguirá con la proyección de películas clásicas y contemporáneas. Las funciones se realizarán los días jueves y dos veces al mes. Esté atento a nuestra programación, Cine en Familia, una costumbre que no se debe perder.